Casi no puedo pasar, tanta gente hay que esquivar, pero al baño tengo que entrar Los patrullos que escalan, pañales que huelen mal, no abandonaré, resistiré En una casa de locos, 10 y casi yo, pero que diversión En una casa de locos, 10 y casi yo, no podría ser mejor ¡Casa de locos! ¡Una casa de locos! ¡Una casa de locos!